Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín, soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El destituido comandante del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, acaba de ser detenido luego de comandar un intento de golpe de Estado. El general Zúñiga lideró una sublevación este miércoles y entró a la fuerza en la casa de gobierno. En respuesta, el presidente boliviano, Luis Arce, descabezó a la cúpula militar y tomó juramento a nuevos comandantes. Tras los cambios, las unidades del ejército se replegaron. En plena crisis política, Arce convocó de urgencia a su gabinete y llamó a la población a defender la democracia. Un momento antes, el presidente se enfrentó cara a cara con el entonces comandante Zúñiga. La sublevación militar generó el repudio de todo el arco político boliviano y de la comunidad internacional. Así se pronunciaba Luis Arce junto a su gabinete, tras el intento de golpe de Estado. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional, el país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Aquí estamos, el gobierno nacional con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en casa grande. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas.